Los bandidos no son nada sutiles. Eliminarlos enviaría un tipo de mensaje diferente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Gracias! Tú los ves... ...y ellos... ...tú... ...tú... ¡Gracias! Parece que me he librado. ¡Gracias! 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 Tendría que dejar otra cosa. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Luchar o ir? 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 Huele o ir? ¿Luchar o ir? ¿Luchar o ir? ¿Luchar o ir? ¿Luchar o ir? Por el otro lado ¿Luchar o ir? ¡Luchar o ir? ¿Luchar o ir? ¿Luchar o ir? ¡Luchar o ir? ¡Luchar o ir? ¡Luchar o ir! ¡Luchar o ir! ¡Luchar o ir! ¡Luchar o ir! ¡Luchar o ir!